Gracias por continuar con nosotros en Notivos Información Responsable. En nuestro segmento de entrevista tenemos como invitado don Francisco Aguirre Zacasa para conocer un poco acerca de cómo el mundo está sobre nosotros, sobre Nicaragua, ante esta situación social que se vive actualmente en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar con vos, Héctor, en este programa. Mira, yo creo que el mundo fue tomado totalmente por sorpresa por lo que está pasando en nuestro país ahorita. Yo estaba en los Estados Unidos cuando empiezan los eventos de abril y quiero confesarte a vos que tuve una reunión en el Departamento de Estado. El primer día después de que le quebraron la cabeza, creo que era Ana Quirós, y entonces aparecían imágenes de ella pues con sangre en la cara y... Ya el 19 de abril prácticamente. Entonces, recuerdo que en el Departamento de Estado lo habían leído esto, habían visto hasta la foto, pero creo yo que estaban subestimando lo que iba a pasar en nuestro país. A como yo creo que hay muchos nicaragüenses que lo subestimaron. Nunca nos imaginamos que para el 8 de mayo continuaríamos con esta zozobra, que habría un saldo de, algunos dicen, más de 50 muertos, quién sabe cuántos desaparecidos, porque mucha de la gente que fueron heridas o que desaparecieron están sumándose a la lista de los muertos, desgraciadamente, censura de medios de comunicación importantes. Nadie se imaginó que te iba a pasar. Entonces, en la medida que esto fue calando internacionalmente, empezaba a haber la reacción. Primero son las cadenas internacionales hispanoparlantes, como Telemundo, como Univision y como CNN en español. Pero para mí, lo más significativo es lo que ocurrió ayer en la OEA. El vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, en un discurso que pronuncia muy fuerte en contra de los tres países que él dice que son la excepción a la regla democrática en el subcontinente latinoamericano, y menciona a Nicaragua, menciona a Venezuela y menciona a Cuba. Él le consagra más de un minuto al tema de Nicaragua. ¿Qué representa para Nicaragua esas palabras del vicepresidente de Estados Unidos? Yo creo que alguna gente creen que se quedó corto, que la comunidad internacional está con los brazos cruzados, pero para mí, que el vicepresidente haya condenado lo que estaba pasando en Nicaragua, incluyendo la censura, la masacre que ha habido aquí en Nicaragua, y haya exigido prácticamente que antes de cualquier diálogo, o durante el proceso del diálogo, haya una comisión de la verdad, de la justicia creíble, y que menciona específicamente a la Comisión Interamericana de Derecho Humano, es muy significativo. Esta es una advertencia de nuestro socio comercial más importante, de la fuente principal de remesas de Nicaragua, de la fuente de inversiones más importante para nuestro país. Es decir, nuestra relación con los Estados Unidos no se puede subestimar. Esa ayuda económica es igual al 40% del PIB de Nicaragua, Héctor. ¿Qué desventaja traería para Nicaragua este tipo de declaraciones y reacciones? Bueno, yo creo que en lugar de hablar de desventaja, tenemos que siempre ver esta cosa positiva. Mira, Héctor, Nicaragua está viviendo una crisis, y la expresión, o la manera de decir crisis en chino es Wei Ji, que significa peligro y oportunidad. Obviamente, si nosotros nos echamos encima de los Estados Unidos de América, en este momento sería devastador para nuestra economía y para todo. Podríamos quedar aislados, podríamos convertirnos en una versión minúscula, para hacer una palabra que le gusta al Carmen, de Venezuela. Pero la oportunidad es enorme también. Nosotros hemos demostrado que todavía, que el pueblo no estaba eternamente condenado a la apatía, que el pueblo se ha despertado, que el pueblo está exigiendo cambios. No solo los estudiantes, aunque ellos han sido importantísimos, pero yo vi el otro día el listado de los muertos, la foto de ellos, la edad de ellos. Felizmente, hasta la fecha creo que no ha muerto ninguna mujer, pero ahí había gente de 40 años, de 30 años. Una policía, lamentablemente. Dos policías, dos o tres policías, un periodista. En fin, están sorprendidos en los Estados Unidos con que haya pasado esto, y con el hecho de que hayamos nosotros como país, como gran familia nicaragüense, demostrado una capacidad de sostenibilidad que nadie se lo imaginaba. Una pregunta también que es muy importante que quiero destacar es sobre el pronunciamiento de la CID sobre nuestro país. Mirábamos esta semana a don Marcos Carmona de la CPDH denunciando la violencia, denunciando las personas que han fallecido en estas protestas de abril. ¿Qué recomendaría al gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque la misma población está pidiendo una investigación clara de estos asesinatos. ¿No creen en la comisión que se instaló en la Asamblea Nacional? Nadie. Nadie cree que esa comisión puede, y solo tienes que ver la gente que está ahí para darte cuenta que eso no va a llegar a nada, ¿verdad? Nadie cree que porque de repente encontraron una persona que está siendo culpado de haber asesinado al periodista este en Blue Fields, que eso sea realmente una cosa real, ¿verdad? Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el mecanismo que podría darle credibilidad a una búsqueda para la justicia en Nicaragua. Ahora, quiero decirte que ya el mundo se está moviendo. Hay una misión ahorita aquí del Centro Carter. Carter, esa misión llegó a Nicaragua, quiere decir que el gobierno les dejó entrar, ¿verdad? Porque en otras ocasiones han venido personas importantes a nuestro país para ver lo que está pasando y se les ha negado la entrada, ¿verdad? En este caso el hecho de que esté la Comisión Carter acá reuniéndose con diversos sectores, quiere decir que el gobierno está viéndose obligado a reconocer que hay una realidad internacional que se le escape de la mano. Así como las calles de Nicaragua se le han escapado de la mano al gobierno. Ya el gobierno no controla ni las universidades, ni los estudiantes, ni el comercio, ni el sector privado, ni a la iglesia. Es decir, todo el mundo aquí está pidiendo cambio y cambio de verdad. Según su experiencia, para terminar esta entrevista, mi última pregunta sería, el diálogo es la única posibilidad que hay en nuestro país para salir de esta crisis social y no tener una mala imagen ante el mundo. Pero, ¿qué deberían de hacer todos esos actores? Porque no hay una fecha todavía, don Francisco. Todos queremos el diálogo, pero nadie dice, vámonos ya entonces, sentémonos en esta mesa para comenzar a platicar y buscar una salida a esta crisis. Bueno, yo creo primero que no es la única solución que hay el diálogo, pero es la mejor que tenemos. Primer punto. Segundo, entiendo que el cardenal Brenes ha anunciado que ya está por comenzar el diálogo. Acordate que el impedimento mayor que había antes eran los estudiantes, que obviamente pueden estar en diferentes universidades y necesitan ellos buscar un consenso interno y enviar a sus representantes al diálogo, sin precondiciones que vayan a sabotear el diálogo, que es algo que le encantaría a Daniel, ¿verdad? Pero yo creo que es nuestra mejor y nuestra última esperanza. Lo último que necesitamos aquí, Héctor, es volver a la situación de 1979, una sublevación armada con miles y miles de nicaragüenses muertos. Ya hemos desangrado nuestro país más que suficientemente, ya tenemos más de 50 muertos. Ahora lo que necesitamos, como decís vos, es primero buscar una reconciliación de la familia, un aterrizaje suave, como dije el día después que regresé, pues en un avión que estaba vacío, un avión que venía de los Estados Unidos y que normalmente venía repleto, y en este caso vino vacío, y tenemos después de sentar la base para el retorno a la democracia representativa, trabajar otra vez en reconstruir nuestra imagen que ha sido perjudicada. Hay mucha gente que no quiere venir a invertir acá. Hay muchos inversionistas nicaragüenses que ahorita se están replegando. Grandes proyectos que estábamos viendo y que se han parado en seco. Ok. Muchísimas gracias, don Francisco. Gracias, Héctor. Por esta conversación sincera y esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos nosotros. Así nos vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos con más información responsable acá en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense.